Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae unas cartitas. Unas cartitas que te traerán ese mensaje, consejo, guía. Lo estamos haciendo así inmediatamente, entre semanas. Vamos a tratar de hacerlo semanal, no le prometo, voy a tratar. Voy a tratar, puede ser una vez a la semana, es cuando yo tenga ese tiempo, se lo daré, aparte del horóscopo, solo para darle un poquito más de información y no esperar tanto semanal, ¿verdad? O los interactivos para poder ver algo. Vamos a ver primero la situación tuya de salud, no sé, doctora. Agarren esto simplemente como un consejo, una guía. Tienen siempre que seguir los consejos de los profesionales, ¿verdad? Me voy contigo ahora, es tu turno sagitario. Vamos a ver, sagitario, una cartita, relájate. Vamos a ver, la salud, un consejo en el amor, consejito en el amor para sagitario. Consejo en la economía, cómo vendrán esas cosas inmediatamente para ti. Y los solteros, vamos a agarrar por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, tres cartitas para la salud. Primeramente, sagitario, piensa en tu situación, en lo que quieres saber, pon tu intención, es el momento ahora, barajando las cartitas, respira, relájate. Bueno, vamos a ver, primeramente la salud, el amor, la economía, y mis solteros de sagitario. Bueno, vamos a ver. Primeramente, la salud, hay una situación ahí que puede ser de los, el aparato es reproductivo, puede ser los ovarios, la mujer, la próstata, los hombres, como por ahí, por ahí viene. Te ha dado mucha tristeza, te sientes muy mal, una enfermedad venérea, algo así. También puede ser aquí, para las mujeres, es el, todo lo que tiene que ver con los órganos reproductivos, ¿ok? Del hombre o la mujer. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí viene un tratamiento, pueden venir operaciones, pero viene ese nuevo, te dan la vida, el destino, los guías, te dan esa oportunidad, ¿ok? Es algo que viene para ti, que se soluciona. Bueno, vamos a ver, y aquí dice, ejercicio, summer, voy a poner mi lente. Es también, alguna situación que tiene que ver con, puede ser con los huesos, las caderas, la asiática, también tiene que ver con eso. Pero también me muestra mucho el, los, los, para los órganos reproductivos, ¿ok? Vamos a ver en el amor, la primera carta es una, una ruptura importante aquí, que viviste, por una tercera persona. Fueron cambios bruscos, inesperados. Te dicen que esperen, que te estés tranquila, esta es como la templanza, que te llenes de paciencia y calma, ¿ok? Esa es la energía de ahora. Te dicen simplemente, vamos a sacarte otra cartita, por eso es que te dicen que te esperes. Que mire muy dentro de ti, que ahí vas a encontrar la verdad. Mírate dentro de ti, que ahí vas a encontrar respuestas. De por qué te pasó, cómo te pasó. En el trabajo, un jefe, una situación ahí, te dan la espalda. Y te sientes ignorado, te sientes mal, ¿verdad? Aquí te dicen que tú floreces nuevamente. No te preocupes si la situación que estás viviendo ahora, viene mejoría. Y te dicen aquí, secret. Esto de tú moviendo tu espalda, tú no lo sabías. Pero esto ya venía en camino. ¿Ok? Si es algo así, ustedes lo ponen en la situación que viven. A los solteros, hay alguien que está ahí, que no hace nada, que está simplemente ahí pintado como un cuadro. En toma de decisiones, pero no toma. Que la tiene que tomar y no toma, pero aquí vienen cambios. Cambios que vendrán por medio de un mensaje. Hay mensaje que trae cambios. Vamos a ver qué tipo de mensajes son, qué es lo que te dice ese mensaje. Si son cambios positivos o no. Bueno, aquí te habla de, mira, es un mensaje que trae libertad. Que es como que se necesita decir algo, se dice y uno se libera. Te liberas de algo, como una conversación que vas a tener. Vienen cambios a través de eso, solteros. Ok, yo pienso que aquí es una persona de tu pasado que no hace nada, no hace mucho, no toma decisiones. Pero vienen cambios, pero son cambios para tomas de decisiones. Los quiero mucho, Sagitario. Un besito, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!